Le presento un saludo afectuoso a los comandantes de la Policía Nacional que están hoy con nosotros en 82 unidades de la institución en todo el país en esta ceremonia de ascensos. Saludo muy especial para los 60 690 oficiales de la Policía que hoy reciben este reconocimiento por sus méritos académicos y de servicio a la institución y ascienden en su carrera profesional. Saludo a las familias de estos oficiales que sé que los acompañan en este día tan especial para todos ustedes. Se trata de un momento significativo en sus vidas y por eso el regocijo en las familias. Como ministro de Defensa también estoy muy orgulloso de ustedes esta mañana. Acaban de terminar un ciclo de formación que los compromete mucho más con la institución y con su decisión de entregar sus vidas a velar por la convivencia y la seguridad de los colombianos. Señores coroneles, señores tenientes coroneles, señores mayores, señores capitanes, señores tenientes, hoy los colombianos les entregan nuevas responsabilidades que ustedes deben honrar. Sé que con mujeres y hombres como ustedes, que renuevan hoy su vocación de servicio a la institución y a la patria, tendremos un mejor país para todos. Estamos ya muy cerca de terminar uno de los años más difíciles para todo el mundo. Una pandemia mortal ha tenido prácticamente postrada a la humanidad por meses. En el caso de Colombia, la policía y nuestras fuerzas militares han sido fundamentales para atender la emergencia. Cientos de miles de uniformados han llevado bienestar a la gente que más lo necesitaba, han guardado nuestras fronteras, han garantizado el suministro de alimentos, han facilitado una mejor convivencia, inclusive a costa de sus vidas. Ha sido un año difícil también para nuestra institución, porque sectores con actitudes politiqueras han liderado una campaña de desprestigio contra nuestros policías y soldados, pero no han logrado hacernos mella. Seguimos en pie en la defensa de nuestras instituciones. A ustedes, que han avanzado en el proceso de instrucción policial para sus ascensos, les pido ser rigurosos en la protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, en el respeto a la Constitución y la ley, porque eso nos hace más fuertes. El respeto a estos preceptos forma parte de la cátedra que ustedes han tenido que aprobar para lograr sus ascensos. Ustedes, por mandato de la ley, ostentan el uso legítimo de la fuerza en nombre del Estado colombiano. Solo en la medida en que seamos respetuosos de la ley sin esguince seremos más fuertes. Les pido que continúen trabajando por la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Colombia. La Policía Nacional se transforma y moderniza para servir mejor, teniendo el pilar que existe por y para la gente. Por eso les pido estar más cerca de los ciudadanos, ayudarlos, protegerlos. Nos tenemos que ganar el apoyo de los colombianos cada día y eso se logra siendo transparentes, estando día y noche más cerca de ellos. Necesitamos unas instituciones más fuertes, más sólidas. Ustedes tienen ese reto. La Policía Nacional ha sido una de las instituciones más queridas por los colombianos y lo seguirá siendo. Ustedes tienen la responsabilidad de que así sea. En cada paso que den, en cada misión que cumplan, no olviden el lema de nuestra querida institución, en la Policía Nacional somos uno, somos todos. Muchas gracias.